Hey que tal como buenos, como están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a Moody Heights 2 El juego que se trata de hacerle popo en la cabeza a la gente Es el mejor juego del año, osea es el juego Más entretenido que he jugado últimamente Bueno, la verdad no lo he jugado, así que voy a jugarlo Bien pinche mentiroso, ahí si lo voy a jugar y está muy chido No sé que tan chido esté, voy a ver si está chido Vamos a empezar, jugué la parte número 1, por eso les digo que está padre Porque la parte número 1 estaba genial Básicamente el juego se trata de que eres este tipo cabeza de cubo Que aquí hay hamburguesa, hay un burrito Aquí hay leche, chicle, pollo, un algodón de azúcar, chile, un elote Se supone que cada una de estas cosas hace que tu popo salga de manera diferente Por ejemplo, si le pones el elote sale una popo con elote No clásico que comes elotes y sale un popo con elotes Lo que más me gusta es cuando le das go poop Vean la cara que pone el señor cúbico Se enoja, osea se enoja como Oye, estoy enojado, los odio a todos Ahí les va una mierda, cómanse mi mierda Les cae la mierda, salta, le voy a pegar al mariachi Muere mariachi, puedes hacer combos, que pedo Un hombre musculoso muere Acabo de sacar algo, un logro, no sé Se supone que te dan como logros por hacer cosas diferentes Creo que es el don nuevo de este Voy a matar al de la moto Regresa señor de la moto Regresa, no, se va a ir Se fue hijo de su puta madre Ya, me quedé sin energía poponiana No sé ni siquiera como comentar este gameplay Osea, básicamente de lo que se trata es Hacer caca encima de la gente Me meto aquí en el coche, en las llantas del coche Quiero causar un accidente automovilístico Found secret, going home Acabo de sacar un secreto Vean eso wey Se estrelló Si se fijan aquí hay una meta que dice Arruina cinco comidas Así que vamos a buscar cinco personas comiendo Y les vamos a arruinar la comida En la parte de la izquierda se pueden ver a los empresarios Comiendo, así que vamos a caerles en su comida Imagínate, estás comiendo en un restaurante chino Un restaurante chino, ¿no? Porque este juego obviamente parece chino Ahí está, les voy a arruinar la comida Ahí les va, ya les arruiné cuatro Voy a arruinar la de acá Aquí hay más comida, ¿qué pedo? Cae la comida, ahí está Logro desbloqueado Cinco comidas arruinadas Ahí está el musculoso, el manolo, el gordo Ahí está Pum muerto Mata a todos Ahora se supone que con el dinero que vas consiguiendo Puedes mejorar tu popo Por ejemplo, voy a poner el elote Chequen Me como un elote Ahora vamos a echar una caca con elote Me siento raro comentando esto Ya les dije, o sea Como, sí wey, voy a hacer unas cacotas Imagínate que no están viendo el video Nomás escuchan mi voz diciendo Me voy a echar unas cacotas Oye, ¿qué estás viendo en internet, hijo? Deja de ver videos de gente cagando Enfermo mental Si se fijan en la parte de la derecha Están los secretos Luego en la parte de la izquierda Las metas De las metas ya tengo la mayoría Solo me falta encontrar Tres papeles de baño Que estuve viendo Que son como cosas ocultas Vean la cara de ese cabezón Está todo loco Está enojado Quiere hacer popo En la cabeza de la gente del pueblo ¿Por qué corren? Vean cómo corren Aquí en la parte de atrás Está el papel de baño Lo encontré Ya llevo uno Oye, este juego es la onda, güey Este juego es la onda Acabo de sacar otro coleccionable Bueno, no, otro Es el primero Popo pasando Popo pasando No me toquen Que los mato No me toquen Que los mato Te estoy diciendo Que no me toquen No me toquen Por favor ¿Por qué causó tantas desgracias? No quiero matarlos Soy buena, popo No, no, no No te resbales No, por favor No me pisen Vean Güey, qué pedo Ahí está el otro papel de baño Solo que no sé cómo llegar Voy a comprar La goma de mascar Que hace que saltes doble Así que vamos a comprar Ahora sí yo creo que ya voy a llegar Porque ya puedo saltar más alto Acabo de comer chicle Se supone que con el chicle Tu popo es más resbalosa Más pegajosa Voy a saltar a la cuenta de 3 1, 2, 3 Boom, boom Boom, ahí está Agarré dos papeles de baño Solo falta el último No sé No sé ni siquiera que te den Cuando encuentres todos Pero falta uno más No sé dónde esté Allí en el fondo estaba el otro ¿Dónde estará? Falta un papel de baño ¿Alguien lo ve? Yo no lo veo ¿Dónde está? Papelcito, papelesote Cabecesa de babel No encontré el tercer papel Así que voy a pasar al siguiente nivel Ya no importa Aparte son muchos niveles Bueno, no sé cuántos son Pero según yo son bastantes Son tres niveles Son tres niveles Vamos al segundo nivel Que es en la playa Estás en la playa, ¿no? Disfrutando el sol Y de repente Boom Te cae un pedazo de caca en la cabeza Delicioso, ¿no? Sabor a chocolate Ahora la única diferencia Es que estoy sin playera, ¿no? O sea, voy a hacer popo sin playera Con pantalones encima Que es lo más irreal que he visto Es lo más irreal que he visto Les apuesto Les apuesto todo Les apuesto a mi canal A que si meto la caca a ese hoyo Me dan algo Si meto la popo al salvavidas Les juro que me van a dar un logro O algo así Se los aseguro Se los aseguro Estoy jugándomela por mi canal Si no la meto Les regalo mi canal Ahí está ¿Qué pedo, güey? No me dieron nada Acabo de perder mi canal de YouTube Bueno, para los que quieran La clave de mi canal Es chinga tu madre, perro Este El que lo quiera reclamar Es suyo Adelante Pueden ser partners de YouTube Solo pongan web Chinga tu madre, perro Y ahí está Ya es suyo el canal El que lo quiera Pueden subir gameplays, por favor Estaba seguro Que me iban a dar un logro Bueno, les aseguro Que me dan un logro Si voy aquí a la fiesta Soy una popo Que le gusta divertirse Me gusta bailar Me gusta bailar Me gusta la fiesta No me dan logros, güey Ahí está Logro Mata Ah, soy el DJ Soy el DJ Venga, bailen Bailen Soy una popo Te gusta bailar Te voy a matar Mujer en bikini Pum Que asco, güey Toda musculosa Un par de homosexuales bailando Ay, yo soy homosexual Dislai Está bien, güey No te enojes Vamos aquí a la Me quedé sin vida Hay un niño siendo piruetas Lo voy a matar Eso va a ser divertido Matar a los niños Es divertido matar a los niños Con popo Vean, vean como le doy Vean como le doy No Le querían en la cabeza Le quiero dar así Desde arriba O sea, como volando Ah, lo que no tiene sentido Es que vean O sea, hace popo con los pantalones No sé si se alcanza a ver ahí Como el pantalón No se lo baja Eso no tiene nada de lógica Está usando tanguita Wow Wow Ahora sí Le voy a dar al niño Se los aseguro Le voy a dar al niño Una, dos, tres Ahí está Ahí está Le voy a dar al niño Le voy a dar al niño Le voy a dar al niño ¡Pum! ¡Wow! Logro Me dieron un logro Te dan un logro Por matar Van al niño Pobrecito O sea, imagínate Que te digan Oye, ¿cómo se murió tu hijo? No, le cayó una popo Desde los cielos Los clásicos hombres musculosos De la playa O sea, no Los clásicos Que hacen lagartijas De cabeza Con una mano Me dieron un logro Me dieron un logro Por matar a los musculosos Los musculosos De la playuki Voy a saltar Y voy a intentar Agarrar el papel de baño Primero me voy a subir Al jacuzzi Para tener un poco Más de elevación Luego le pico aquí Luego aquí Ahí está Tengo un papel de baño Se supone Que las popos No están invitadas En esta playa Dino al maltrato De las popos No popos O sea, ¿por qué no, güey? O sea, ¿desde cuándo Las popos no tienen Permitido en la playa Estar? Eso se llama Discriminación Por favor, amigo No lo hagan Todas las popos Tienen sentimientos Hay que saltar Agarré el papel Perfecto Justo cuando se me acabó O sea, se me acabó La energía Agarré el papel Me falta agarrar un papel Que lo vi por aquí O sea, lo vi en una De estas ventanas Ahí está Ahí está Ahí está Lo tengo Lo tengo Lo tengo El tercer papel Agarré los tres papeles No sé qué me van a dar No creo que me den nada Para llegar al 100% De cada nivel Necesitas sacar Todos los logros Sacar todas las cosas secretas Pero con que llegues Al 50% Te dan los siguientes niveles Así que voy a jugar El último nivel Que al parecer Es en una feria En un parque de diversiones Pueden ver que hay una montaña rusa Les aseguro que me voy a meter En la montaña rusa O sea, voy a subirme a eso Vamos a jugar Cara de diabólico Vamos a echarnos aquí Güey, le voy a pegar una gaviota Güey Le voy a pegar No Ah, sí le pegué Sí le pegué Sí le pegué Qué onda Derail the coaster Ah, saqué volando Saqué volando Al de la montaña rusa Ni me di cuenta Me dieron dos logros O sea, eso es lo más raro Que ha pasado Aquí hay un juego Hay un tiro al blanco Yo quiero jugar Oye, ¿por qué no le disparan? Les ayudo, imbéciles Les ayudo No pueden Quieren que les ayude Quieren que les ayude ¿A quién tienen que matar? ¿A los patos o a las popos? A las popos, ¿no? Porque este juego es racista Con las popos Me quedé trabado Estoy en el piso Allá en la parte de arriba Como pueden ver Hay un papel Se supone que puedo subir Como una popos civilizada Voy a esperar Soy una popos civilizada Espero mi turno Subo Voy a subir Estoy subiendo, güey Me quedan dos segundos de vida O sea, ahí en la parte de la izquierda Ahí está Me dieron un secreto ¿Dónde está el papel? No lo veo No, ¿dónde estaba? Ah, estaba del otro lado Qué mala suerte Ahorita lo voy a agarrar En el carrusel con ponis Hay otro papel Hay un niño con flotis Eso no tiene lógica ¿Por qué usarías flotis? Oye, necesito agarrar el papel Primero voy a matar al niño Porque soy mala popos ¿Qué pedo, güey? Son inmortales Agarra el papel Ahí está Agarra el papel Vean al pony, güey Tiene los dientes chuecos y amarillos Necesito matar al niño Lo que quiero hacer en este gameplay Voy a matar al niño Ven para acá, niño Ven Una Dos ¡No! Maldito niño de mierda Estoy subiendo Estoy subiendo Para ver si puedo agarrar el papel Aquí está Aquí está Aquí está Lo tengo Lo tengo Ahí está Agarré el segundo papel El tercero lo vi aquí arriba Debe de estar acá arriba O sea, estoy seguro Que está ahí Ya lo vi Está ahí Está arriba de esa cosa Ahí está el papel Ahí está el último papel Del gameplay El último ¡Uh! Listo Tres Tres de tres Encontré todos los papeles Solo me faltó uno En el primer nivel Que no supe dónde estaba Casi saqué todos los logros Todos los secretos Me faltaron los de puntuación Porque esos están X O sea, solo es matarlos Insisto que lo mejor de este juego Es cuando va al baño O sea, vean la cara Vean la cara Está feliz Está contento Está tranquilo De repente va al baño Y se enoja Ahí les va la mierda Eso es lo más divertido de este juego Hasta aquí voy a dejar este gameplay Ojalá les haya gustado Si quieren ver más juegos así Indie, random De repente Dejen su me gusta Suscríbete Si no te has suscrito Y nos vemos en otro video Hasta luego Adiós Adiós